...episadio, que en realidad solo tenía que poner el tercero en el puerto, pero como no terminamos de echar de bombas, pues aquí estamos. Tiramos dos aquí, y nos faltaría una tercera. Uff, la dividimos bastante. Y ahora las bombas un poquito más tochas, se van a venir en Escocia. No la tenía planeada ahí, pero ya que se da conmigo, está bien. Y la otra. Aquí que hay bastante gente. Así que les hicimos pupita. En esta llega a Escocia, Italia, ¿no? Así que le van a caer sus tres bombas aquí. Por cierto, vamos a poner la paz de nuevo en todo el mundo, porque ahorita están un poquito débiles todos. O sea, les están cayendo bombas de queda, pero paz para que no se hagan que hagan las tradicionales. Y aprovechando a los que ya tiraron, pues vaya mal. Así que... Vamos a tirar otra de estas. Eran tres. Aquí una. Dije aquí una. ¿Qué cosa? No se tira. Una. Dos. Y vamos a tirar la tercera en la mina. Tres. Y aquí va a ser... Una. Y dos. Listo. Y luego saldría España-India. Así que... Vamos a iniciar con India. Una. Dos. Dos. O sea, tirar una tercera aquí. Creo que con eso estaría bien. Y las un poquito más tochas... Vamos a tirar... Aquí. Ahora sí se cayó. Y... La otra aquí. India va ahí. Y vamos a tirarle las últimas a España. Una. Dos. Y tres. Ya terminamos con las pequeñas. Y ahora vamos a las grandes. Vamos a tirar una aquí en España. Y la otra. La tiramos aquí. Ahí le quitamos once personas a España. Y claramente tiene que... Haber un poquito de paz. Vamos a reparar esto y que así ya les vuelvan a crecer. Y a reparar sus daños. En Estados Unidos sin... Estos... Deja la sanes. La sana podrá hacer esto. También vamos a reparar los biomas. Y en lo que se termina el episodio. Eso es lo que vamos a hacer por ahora. También dejar que crezcan. Y que se vendrá para el siguiente episodio. Así que lo primero que vamos a hacer es... Que llueva todo. Así que llueva. Echarlo para esto. Que llueva aquí también. Por todos lados. A los cultivos. Por ejemplo aquí que hay tanto árbol que ha buscado. Creo que hay una herramienta. Por aquí para quitar eso. Así que es. Vamos a limpiar los peces quemados. Así que... Se va a pasar esto por aquí. Se va a pasar esto por aquí. Todo esto que se destruyó. Y esto por acá. Ahora vamos aquí con Italia. Que Italia creo que fue de las que menos daño recibió. Vamos a ver de nuevo. La tabla mundial. Y México se puso primero. Con esto las bombas le ayudó. De ahí Escocia, Estados Unidos, India, Italia. Mientras tanto otra cosa que iré haciendo es... Versus nuevos reyes. Porque posiblemente hayan muerto en el ataque. Así que Hiyu. Que es persuasivo. Y paranoico. Armadura de plata. Anillo de cobre. De bronce. Lanza el monstruo. Bien. Y no le he puesto la estrellita. Vamos con España. Todo es ambicioso. Escocia. ¿Qué me dices tú? Honesto. Full bronce. Y una espada de estas buenas. Así que ese es el rey de Escocia. ¿Por qué siempre se me olvida ponerles esto? ¿Sabe? India con cuatro gemas. Pedazo de rey de India. Débil. Lento. Persuasivo. Grotón. Pedazo. No sé qué quería decir. Este casco está bien. Y un arma legendaria. Pues sencillo fuerte es. No le puse estrella, ¿verdad? Ya que sé. Quiero tener esto bien. Álcool de madera. Oh. El de Estados Unidos. Tiene dos legendarias. ¿Va bien? Se me olvida ponerle siempre la estrella. Y cuando lo puse, digo que se me olvida. Y el de acá, sin suerte. Paranoico. Creo que el de equipamiento al peor va en Italia. Porque no tiene ni una sola arma legendaria. Vamos a poner la paz en todo el mundo de nuevo. Y vamos a dejar, tal vez, este y el próximo episodio. Dejar que crezcan. Y hacer lo mismo. Nada más que ahora con más personas. Y tal vez ahora combinaciones. E incluso unos cuantos bandidos. Es cierto, por cierto. ¿Cómo funciona para esto? ¿Pero siempre vas a hacer una línea o da bol? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es esta? ¿Qué es lo que es esta? Incluso si crecen... Incluso si crecen bastante. Le pondré un Santa Robot. Estados Unidos. Tochísimo. Y ya está poniendo su cuarta ciudad. Y si no saben lo que es un Santa Robot. Se los pongo por aquí para lo que vean. ¿Qué pasa? Déjame ver si tiene que haber el piso. ¿Esto no tira bombas o qué? Según yo esto tira bombas. ¿Por qué no tira bombas esto? India igual. Te hacen enτηrían bien. Y ya está poniendo una olla una mujer. Y ya está poniendo la palabra. Y ya está poniendo una mujer. Y ya está poniendo una mujer. Y ya está poniendo una mujer. diese comida esta bien. Q есть el primo, ¿por qué va a aquí? Y ya está poniendo una vela. Y ya está poniendo una mujer. Y ya está poniendo una vida. Gracias.